Nuevamente, qué suerte que vinieron porque estamos acá en Meta Charla con la amiga de la casa que la vemos en las noches. Nos alegrás las noches, Roxanne. Amamos tenerte en la tele. Y te vemos como modelo, ahí tenemos un banner tuyo posando. Ya te conocemos entonces en la tele como modelo y ahora te vamos a tener también como directora de una escuela de modelos. Contanos un poco sobre este proyecto, ¿cómo surge? Bueno, este proyecto es un proyecto nuevo, como inauguramos prácticamente físicamente acá en este momento. Y bueno, sí, soy directora, también voy a estar docente de la escuela. Y bueno, multifunción, ¿no? Porque cualquier emprendimiento que se empieza a tener, que tenés que saber hacer un poco de todo. Así que bueno, venimos planificándolo ya hace años y hace pocos meses empezamos a ponerlo en marcha. Y bueno, ya tenemos prácticamente todo listo para el comienzo en marzo. Y los directores sos vos, que tenés la verdad mucha experiencia. Ya conocemos un poco de tu carrera, pero vos venías hace años metida en todo lo que tiene que ver el modelaje. Y con Rubén Chanquet, que es fotógrafo. Exactamente, los dos estamos... Está allí, pero no le gustan las cámaras. Así que no va a salir. Es bien el detrás de cámara. Es fotógrafo y es detrás de cámara. No quiere saber nada en frente. Pero si estamos los dos en este proyecto, yo obviamente que tocando un poco todos los temas, tenemos diferentes módulos en el curso y él está docente de la parte de fotografía. Desde hablar de la historia de la moda, desde las clases prácticas que vamos a tener, las fotos polado y las fotos de tipo book, todo va a ser con Rubén. Y con diferentes docentes también invitados que vamos a tener al corriente del año. ¿Cuáles son las distintas disciplinas que se aprenden en una escuela de modelo? Bueno, depende, porque cualquier escuela de modelo tiene su manera de enseñar y demás. En nuestro caso, decidimos abarcar todos los temas posibles, desde perfeccionamiento de imagen, hablar de alimentación, ejercicio, cuidados de la piel, cuidado de las redes sociales, lo que es la imagen. Y, bueno, pasarela, fotografía, mi experiencia, me encantaría contarles también mi experiencia en cuanto a la televisión, ¿no? Cómo fue el pasito a pasito, automaquillaje y, bueno, así sucesivamente. ¿Para quién está dirigida esta escuela? Tenés que ya tener conocimientos previos o podés venir en cero. Bueno, ambos, pueden venir alguien que ya tiene experiencia en el mundo, en el ambiente del modelaje, como puede venir alguien que no tiene ninguna experiencia. O sea, nosotros enseñamos desde cero y capacitamos y damos las herramientas para que el modelo pueda desarrollarse en el ambiente, ¿no? Entrar y poder trabajar de eso. Creo que es lo más importante, ¿no? Ponerlo en marcha, porque por más conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a posado, en cuanto a pasarela, si no sabemos luego hablar a las marcas, hablar a diferentes clientes, cómo llego a una agencia, cómo me comunico con ellos, nada, es muy importante saberlo, ponerlo en marcha. ¿Qué duración tiene el curso? El curso es un curso intensivo de cinco meses, dividido en seis módulos y, bueno, yo anteriormente ya había trabajado en una escuela de modelo e hice los cursos de un año, probé cuatro meses, probé cinco meses y con mi experiencia, cinco meses es más que suficiente trabajando intensivamente. O sea que sin tener clase de relleno, esa es la realidad, nos enfocamos en eso. Aparte siempre está bueno tener un poco de teoría, lo que ustedes hablaban, ¿no? Lo que comentabas recién de Polar y de saber un poco de la historia, sobre todo, por ejemplo, de la fotografía, pero también está bueno saber cómo rendir en cámara, está bueno posar, está bueno aprender. Yo he tenido la experiencia de una vez hacer fotos con Rubén y de que él marcara, ¿viste? Porque capaz tenés todo el potencial para lucirte, una cara divina, un cuerpo divino, que luzcas perfecto, pero que necesitas tener ciertos tips que te digan, bueno, movete así, posa así, mira así. Y la idea también es, por ejemplo, el primer módulo, conocerse. Uno piensa que por más años que tiene se conoce, pero no, no conoces todos tus ángulos, la carrera hacia adelante, hacia atrás, cuál es el cambio que genera en cámara, porque uno piensa a veces que es cuatro dimensiones y no es así la fotografía. Entonces, realmente ver lo que son las partes teóricas para luego ponerle en marcha en las actividades prácticas que vamos a tener. ¿Cuándo arranca este curso de New Model? Bueno, en marzo, la segunda semana de marzo empezamos, ya tenemos las inscripciones abiertas, por suerte los cupos. La verdad que la gente se super copó, bueno, que me conocen desde antes, me conocen desde el ámbito del modelaje o desde la televisión también. ¿Era lo que esperaban así que se llenaran rápido? No, 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 para nada. Fue realmente una sorpresa, abrimos las inscripciones con mucho tiempo justamente para eso, para darnos a conocer, para realmente hablar. Vamos a tener también una charla informativa el 13 de febrero en dos diferentes horarios online, vía Zoom, que vamos a justamente hablar de la programación, nuestra filosofía de curso, o sea, cómo vamos a desarrollar el año. Y, pero no, en cuanto al rendimiento, por así decirlo, y la cantidad de gente inscripta, nos sorprendió muchísimo. Estamos muy contentos. Que la influencia tuya en la televisión también hace que, ¿no?, que tus seguidores, los que te ven toda la noche, que quieran estar contigo, que quieran aprender de vos. No, exactamente, la visibilidad que me dio la ruleta, de igual forma estar invitado, ya que sea desayunos informales o súbete a mi moto, o sea, siempre voy a, siempre llega un público distinto, ¿no? Entonces, realmente eso fue un plus que cambió todo y que la gente también confía en tu trabajo. Porque, claro, solamente están viendo una parte o de modelaje, una parte de la ruleta de la suerte, pero bueno, en esta escuela me doy a conocer un poco más, por lo menos en nuestras redes sociales. Y que, bueno, que formen parte también de esta experiencia que estamos empezando, pero que se viene con todo. Te quiero preguntar un poquito sobre los estereotipos, ¿no? Porque hace años que se hablaba de que la modelo tenía que ser alta, flaca, bastante flaca, y en realidad yo creo que eso fue cambiando, ¿no? Que hoy en día no es necesario que, aparte de las marcas, también buscan distintos talles, distintos modelos, distintas curvas, distinto todo, y que está bueno igual jugarse, ¿no? Si uno siente como las ganas de aprender un poco, que está bueno jugárselo. Totalmente, exactamente. Por suerte, esas reglas están cambiando, se están rompiendo, y justamente nosotros queremos demostrarlos que es así, que es así. Porque la altura, a ver, uno no la puede cambiar. No sé cómo creen que se puede cambiar la altura, no se puede cambiar. Y creo que lo más importante es, como vos estás, estás perfecta, y estás perfecto, y no tenés que cambiar por una agencia, no tenés que... Si tú querés cambiar tu apariencia física, que sea desde acá. Que sea porque vos querés, y porque vos tenés la intención de hacer algo. Pero realmente nadie tiene que cambiar nada. Por eso en la escuela nosotros no tenemos requisitos, ni de peso, ni de altura. Todos están bienvenidos, y la belleza es subjetiva, y como les digo, es también aprenderse a conocer. A conocerse a uno mismo, para luego poder dar lo mejor de uno mismo. Pero ser fieles a nuestra esencia, a lo que somos nosotros, y al que le guste, espectacular. Y al que no le guste, bueno, lo lamento. Es así. Me encanta. Desde mi experiencia también me ha sucedido. Bueno, Roxanne, capaz que en la parte de las caderas bajamos un poquito. Eso ya se dejó usar. Pero sigue pasando, lamentablemente. Y no, no, disculpen, no voy a cambiar mi físico, estoy bien así. Cualquier consulta que quieran, cualquier cosa, estoy a las órdenes. Pero no necesitamos cambiar para nadie que no sea nosotros mismos. Tal cual, me encanta este mensaje. Roxanne, repasemos las vías de inscripción. Total. Bueno, si pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales, o sea, Instagram o Facebook, o desde nuestro WhatsApp, también. Perdón, el Instagram y el Facebook es New Models Uy. New Models Uy. Perfecto. New Models Uy en ambas cuentas. O si no, a nuestro número de WhatsApp. ¿Lo digo? Sí, que lo diga. Bueno, lo digo. Sí, que lo diga, que lo diga. Bueno, es el 098 401 820. Perfecto. Buenísimo. Y recordar que la escuela es en Montevideo, cerquita de la zona delante de la arena. Así que tiene bastante accesibilidad para todos. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Y te voy a comentar algo. Yo no sé si vos estabas viendo la tele antes de que vengamos, pero a mí me hicieron desfilar. Entonces, yo quiero que vos me enseñes. Bueno. Por ejemplo, si te podrías parar ahí antes de la alfombra roja, que te pares por ahí. Está todo bien, Gaby. Está cuadro, entra cuadro. La luchamos, la luchamos. Y vos cerrás el móvil desfilando y nos enseñás a todos. Nos haces una pequeña mini lección. Excelente. ¿Vamos? No, tú, tú. Yo te miro desde acá. Así aprendo. Así aprendo. Yo ya desfilé. Yo ya tuve... Póngale música, por favor. Ah, no, no. Para, para, para. ¿Cómo te había planteado que...? Póngale música. Para, para, para. Dicen que para. No, para, para, para. Está bien que ella nos muestre. Está bien que ella nos muestre. Pero por lo menos vos, Cami, que te marque una postura. Bueno, yo voy atrás. Primera clase. Claro. Yo voy atrás, yo voy atrás de ella. Esperen porque, porque... Bueno, ahí, ya tengo la logística preparada. Vení, Roxana, vamos más de atrás. Bueno, muy bien. Ay, chicos, yo quiero esa altura. Ya sé que no importa la altura para el modelaje, pues hoy me comeré la cámara, pero... Tenemos tacos para vos cualquier cosa. Bueno, después, en la segunda pasada, porque tampoco soy... Ando pisando huevos con los tacos. Bueno, muy bien. En postura, porque primero que nada, hongos hacia el haz, relajado, o sea, que pesan. Brazos abajo, relajado. El mayor movimiento es de los codos hacia abajo. Empezamos. Abro, cierro y empiezo. Camino, camino, camino. La cadera es la que impunta, los pies siguen y pozo. No voy a ni saltar a finales. No, no, suave. Pozo, delicado. Abro, acido, tiene la cámara giro izquierda, piso, doy vuelta. Abro, acido. Doy vuelta como si la cámara... Que la cámara me siga. Vos tenés un punto fijo. Bien, adelante, tuya, lo tuve de los ojos, que no podés quitarlo nunca. El piso es lava. No se mira ni se toca. Siempre a la altura de los ojos. Perfecto, entonces, hombros arriba para atrás, relajado. Exacto. Brazos para abajo. Brazos para abajo. Codo, solo movimiento el codo. Manito, manos relajadas, por favor, porque nos ponemos nerviosas y hacemos puños así. ¿Y cómo son los primeros pasos, entonces? Es relativo. Hay gente que empieza con derecha e izquierda, pero... ¿Se van cruzando las piernas? Depende. O sea, esas piernas cruzadas así ya no se usan. Siempre intento caminar hacia una línea recta sin mirar, pero bueno, claro, necesitamos de práctica la rodilla, estirar la rodilla. O sea, que empezamos en las clases, te doy un ejemplo. En fin, yo hoy salgo experta, les aviso. Mañana, la pasarela de París. Mañana con todo. Claro que sí, vamos juntas. Sí, aparte. Escucha, se te acaban los cupos, porque si me anoto yo, se anotan todas las personas que conozco, porque todos queremos aprender. Bienvenidos todos, bienvenidos todos, chicos y chicas. Y aparte eso, modelaje incapaz está muy asociado a la pasarela, pero ahora es pasarela, foto, web, todo, catálogo. Exactamente, exactamente. La verdad que estamos muy nerviosos y ansiosos por ya empezar, así que estás más que bienvenida si quieres pasar cuando estemos en plena clase también. Muchísimas gracias, Roxanne. Gracias a ti, Camille. Gracias por las clases, amigos. Espero que hayan aprendido un montón de la profe y acá de la alumna, que alumna 10 puntos. Yo me auto... Igual te me escapaste al lado de Roxanne, ¿no? No lo hizo sola, Camille, como esperábamos. Pero bueno, para una segunda oportunidad. Hubo movimiento, hubo un poco de movimiento. Mañana les enseño, amigos, no se preocupen. Divino, un beso grande a Roxanne. Un beso grande a Camille. Chau, chau, Camille.